Las actividades comenzaron casi al inicio del mes de noviembre, porque dedicamos todo el mes a honrar a nuestra patrona, la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Ya en este último tramo del mes, hemos tenido la novena, a la Virgen María, para culminar en el día de hoy. Dios, aunque nosotros no nos acerquemos a él, Dios está cerca de nosotros. Y está cerca de muchas maneras. Una de las maneras que Dios ha dispuesto también para estar cerca de nosotros ha sido a través de su madre y nuestra madre, la Virgen María. Y el mensaje, pues es, ahí tenemos una invitación de la cercanía de Dios a nuestra vida y nosotros libremente podemos acoger y abrir nuestro corazón a estos dones de Dios que siempre les necesitamos, incluso aunque no creamos en Dios, pero mucho más cuando confiamos que él dirige nuestras vidas.